Precios de combustibles muestran tendencia a la baja, diésel bajó 67 centavos entre abril y julio. El principal factor que ha llevado a la disminución de precios y tiene relación con las estimaciones a la baja de la demanda internacional de petróleo y sus derivados. El ministro de Obras Públicas pide reforma a la ley del fobial que enfrenta serios problemas de financiamiento. El objetivo es sacar al fobial de la crisis. Diputado de Gana por la Unión acusado de causar lesiones en un tiroteo. Mis manos están limpias porque su servidor nunca ha utilizado armas de juego. A la asamblea legislativa que retire demanda ante corte centroamericana de justicia. Es una burla y es lo que estamos denunciando. Que el FMLN continúe en su acción irreverente para con la población. El programa Cosas Buenas de la Fundación TCS cumple cuatro años de estar al aire. Y el director técnico Rubén Israel se fue a Uruguay. Dejó a la selección nacional y una intensa polémica. E por, no, aquí hay un programa compito cuatro años de seguridad. Gracias por ver el video.